¡Hola a todos! Soy Chaitarnos y bienvenidos de nuevo al Victorios con la Serie España. Y quiero decir que, primero de todo, como siempre, billones de gracias por los comentarios y el cariño que le ponéis a la serie. Muchos puntos más que nada para ver aquí todos los comentarios. Yo sé, Joan, muchas gracias, eres un grande, grande eres tú. Y me encanta luego que se ha visto la serie completa en dos semanas, ¿no? Que dijo que hay algunas series, que esta serie es mejor que algunas de Netflix. Yo me lo iba a tomar como el ojo, pero es que hay algunas series que son bastante mierda. Pero aún así siempre se agradece. Gap, ¿no? Enseñando la libertad en el capítulo que fuimos a Yemen a liberarlos de su propio pensamiento. También que lo decía. Y a Alonso, como siempre, muchísimas gracias. Gracias por el comentario y a todos más. Simplemente tenía estos aquí a mano. El problema es que si bajo mucho más el scroll se me quita la pantalla de grabar. Bueno, mientras estoy grabando. Pero como siempre, muchas gracias por los comentarios y el cariño. Bueno, y como podéis ver, bueno, ya lo tendrías que saber. ¿Dónde te sentaste, Francia? ¿Dónde te sentaste? Es que aún no estoy procesando lo que ocurrió en el anterior capítulo. O sea, meterse en guerra. O sea, veníamos de una crisis que yo estaba diciendo, bueno, podremos ganar, no podremos ganar. O sea, a lo mejor no hay guerra. A lo mejor hay guerra. No, no, sí, no, sí, guerra hubo. Espera un momento, voy a bajar esto un puntito. Guerra rápido y guerra tocha. Además, si sea Francia metiéndose con nosotros por Cataluña. Como está aquí. Que de hecho está Estados Unidos. United States of America. Of Murica. Aquí está. Que nos pide capitulación en la Gran Guerra y adquirir Cataluña. Pues te vas a comer tremendo majón. Este Hungría pide un montón de cosas. Imperio Ruso, Iberia. Pedimos reducir el tamaño y adquirir Volta. Y aquí, Casus Belli, pues la capitulación y tal. De momento... Creo yo, creo yo que íbamos bastante bien en la guerra. Vale, aquí finalmente se han rendido. Hemos podido echarlos. Ahora sí, poca broma. Ha sido una guerra bastante seria, la verdad. O sea, hemos sufrido de lo lindo. Vamos a continuar aquí. Que estamos bien. Vale, por aquí. Vamos a cazar a estos de aquí. De nuevo. Y luego vamos a volver a... Bobo Diluaso. Para tomar estas posiciones. Y no sé qué más. Argel. Es que no sé hasta qué punto podríamos pedir más cosas. Lo estoy pensando. Vale, aquí ya se ha metido en guerra con nosotros. A ver, un momento. Escoge uno de los contingentes. Pues este mismo. Voy a darle caña. Y el resto de ejércitos. Deberíamos seguir avanzando. París. ¿Quién le está tomando París? Le están tomando los austrohúngaros. Que por cierto, también estaban en la mierda. Y se han recuperado bastante bien. Quien no se va a recuperar de una buena tampoco es Italia. Que le ha salido muy cara. A liarse con Francia. Para variar. Si es que es lógico. En cambio. Metiendo ahí mierda. Como habéis visto siempre que podía Francia contra nosotros. Y al final pues. No le ha salido especialmente bien la jugada. Gracias. Otra batalla por aquí. Se me dice que está bien. Aquí el único que me preocupaba. Era en los movimientos de. De México. Ah y de México. De Estados Unidos. Que tienen los ejércitos. De hecho. Esto deben ser reservas. Debe haber convocado sus reservas. Si no me equivoco. Correcto. O sea. Tiene una potencia bastante importante. Aún así. No se atreve. No se atreve a lanzarse. O sea. Incluso tiene más potencia que nosotros. Pero bueno. A nosotros nos va bien. Dentro de lo que cabe. Y Francia. Francia. Espero que caiga. Que caiga muy abajo. O sea. Mi único objetivo. En estas. En lo que queda de serie. Es ver caer a Francia. O sea. Nada más. Ver caer a Francia. Y que segunda. Se mandaron los refuerzos. De momento no voy a. Sí. Vamos a seguir avanzando con este cuerpo de ejército. Estos son campesinos. Bueno. Levas. Perdón. No campesinos. Levas. Es el mismo que ha escogido. Xavi. No tiene más. Todos son levas. Aquí. Bueno. Pues cogelo todo. Sí. Todos son levas. Estos se dirigen por aquí. Estos se dirigen por allá. Este es ejército. Pero también son levas. Pues nada. Pues avanzar por delante. Y a pelear tú. Y este cuerpo de los rusos. Y este cuerpo de levas. Y este cuerpo de levas también. Vamos a ayudar a los rusos. Que nos están ayudando. La verdad. O sea. Están apoyándonos muy fuerte. Al igual que también Austria-Hungría. Al igual que Suecia. O sea. Suecia no se ha perdido ninguna de las guerras. A pesar de ser chiquito. Comparado con nosotros. Evidentemente. En comparación con el imperio de Jendelmar que tenemos. Pues chiquito. Pero matón. Y que ha peleado muy bien. Lo cual. Oye. Pues. Mis respetos. Señor Stark. Ostras. Que no me acordaba. En verdad. Aquí. Es la única. Sí. Miren el vídeo. Y así está. Así está. Curiosamente. Está muy bien. Deficiencia. Eficiencia administrativa. Pero me va a decir. Lo que sí que. Estamos palmando un montón de dinero. Aún así. Vamos a darle un poco de velocidad. Que al fin y al cabo. Ahora solo es. Invasión. 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 Podemos pedir algo más. Pregunto. Mostar. Sí. 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 ¿Qué podíamos añadir a un objetivo bélico? ¿Un lugar bajo el sol? ¿Qué le podríamos pedir? Madagascar, septentrional o meridional No estaría mal ¿Y adquirir un estado? ¿Puedo quedarme con Córcega? Déjame Córcega, por favor Sería una humillación Ay, Dios mío, lo que se me acaba de ocurrir No, no lo haré No lo haré porque no soy tan miserable Como cierta persona que me lo hizo En su tiempo Yo voy a pedir Provenza Por hacer el meme que tenemos Con el señor Arcea Al que quiero y amo mucho Por MPs pasadas También podemos pedir Argel Aquí está Provenza Oye, Provenza Está feo, pero Provenza, joder Nada, pero Me prefiero Prefiero controlarle ¿Nos hacemos con Provenza? Es que Es una idea absurda Es absurdo Pues nada Pues Provenza Y ya está Bélgica ¿Bélgica qué es Alianza? Bueno, pues procedemos a Alianza Es absurdo Lo que voy a hacer es absurdísimo Pero El meme está Y el meme es O sea Bueno, para quien no lo conozcáis Anteriormente Cuando tenía más tiempo Jugar de MPs Con la mucha Aquí tiene un gran ejército ¿Vas a juntar tropas? No, no, no Caza al león Con los señores Pues bueno Traxiu Arce Como ya he dicho Un montón de gente Y yo llevaba a Francia Mal me jodería ya Pero sí Llevaba a Francia Y yo llevaba a España Pues jugando un MP Me traicionó Y me pidió Provenza Que no le venía Le venía ni nada Y luego En el EU4 Perdón Que no lo he dicho En el EU4 En el EU4 En el EU4 Que espero que os esté gustando La serie Eficiencia administrativa Que hemos empezado ahora Curiosamente Con España Y bueno Me quito Provenza Que no tenía ningún valor Estratégico Nada Cero O sea Es que Era algo súper inútil Aún así Pues Me lo quito Y bueno Pues al final Le pude recuperar También con ayuda De bactismo salvaje Pero bueno Estuvo bien Aquí contando mis batallitas Tú Ah Bélgida Por eso quería esa alianza ¿No? Pero esto no es Si es Bélgida Pero como hay flamencos Las personas No los pájaros Ya me habéis entendido Debemos cuidarnos Con esto también Es que sería muy bebé Corcega Interesante Pero es que No tiene nada Como tal O sea Escórcia ¿Sabes? Su sentido estratégico Bueno Pues controlar una isla más Pero me parece más divertido Hacernos con el control De De Provenza Yo que sé Porque sí Proponer paz Ya es que Es que me he pasado Un poco Es que pedir Pedir Adquirir No Pero solo me pide 7 Tratados de paz Y tratados de paz Porque evidentemente No todos podemos pedir Lo que queremos Piamonte Quieres quedarte Con Piamonte Piamonte Es muy exagerado Hay que darle Piamonte Es demasiado Y adquirir Me va a joder Me va a joder Pero tío Esta potencia Ni tan mal Le ha ido Es que Que coño Es esto Es que No tiene sentido Angola Es verdad Es que No tiene sentido O sea Le podría haber pedido Todo esto Togo Francesa Guayana Ah no Que le he pedido Es verdad Le he pedido Volta Y le he partido Por la mitad Estupendo Así que Eh Puedo Puedo volver a casa No puedo No puedo Volver a casa Curiosamente No puedo mandar Este ejército A casa Bueno Técnicamente Este ejército Está en casa Eh Vamos a bajar La velocidad Anda Bueno Vamos a desmovilizar Por favor Que todo el mundo Vuelva a casa Después de esta guerra Eh Brunei ¿Qué es? Ah es el acorazado Príncipe de Asturias Eh Es que No Hay cosas Que no tienen sentido La arma de Filipinas Correcto Es esta de aquí Que vuelva a casa Podría haberle pedido Madagascar Podría haberle pedido Eh Un montón de cosas Podría haberle pedido Millones de cosas Pero de todas las cosas Que le he pedido Le he pedido Una de las más absurda Eh Acceso militar Por favor No aceptarán ¿Por qué? Hostia Es verdad Que tengo 15 de infamia No está mal Podría haber sido peor Podría haber tenido 25 Pero Pero bueno Bueno Pues vamos a bajar El de esto Ya cuando de esto Cuando la cosa Se relaje Entonces ya De esto Vamos a mandar Los nuevos Los barcos A casa Abrir todas las fábricas De nuevo Que necesitamos Que la gente Vuelva a trabajar Cuanta gente Está en el paro Demasiada Para hacer España Verdad Aquí Esto Aquí Esto Manténlo También Aquí Aquí También Abre esta Estamos en ello Un segundo Perdón Ya sabéis que Soy un poco lento A la hora De Abrir Las de esto Correcto ¿Qué más? Pues ya está Vale Y vamos a bajar Los impuestos Un poco Bastante Aquí Eso Esto Un poquito Más Así Y así Recuperamos Poco a poco La normalidad ¿Quién se va Fuera de la de México? ¿Por qué? ¿Quién Quién La está Intentando Esferar? ¿México? ¿Qué te pasa? Ah Porque tienes Rebeldo Joder Si son ¿Cómo? Es que hay menos Comunistas En el partido Comunista Actual De España No me Feringues Vamos a ser Serios Bueno Es bastante Pasta Podemos dejar Un contingente De ejército Aquí ¿Por qué Hemos perdido El nombre De los ejércitos? He perdido El nombre De todos Los ejércitos En serio Norte Iberia Sí Ejército Cristino Centro Pues este Será El ejército Norte África De nuevo Ahora es cuando ya hay un ejército del norte de África ¿No? El ejército del norte de África Sí No sé No sé dónde es este ejército Ejército Cuerpo del ejército No sé ¿De dónde apareció este? Ejército Del centro No ¿Dónde está el ejército? Ah Es claro Este es el de la guardia real Ejército No podemos Guardia real Y ya está Como en la serie Dime que se ha guardado Sí Se ha guardado Estupendo Ah bueno Es que aquí también hay guardias reales Bueno Déjalo Ya está bien así No toques más Xavi Que es peor Debo construir más Quiero más buques Debería hundir ya Vamos de safari Eh Esto Esto Budela No Este me parece bien Quiero construir Un Dos Tres Tres Que serán Tres Que serán Dos acorazados Y un buque de guerra El Santander Y luego construiremos Se están construyendo todos en Europa ¿No? Sí Porque no se pueden construir otras partes El Bilbao Barcelona Tres Sí Tres serán suficientes ¿Qué está pasando? ¿Dónde está la fábrica y se ha cerrado? En Douro Check Vale Se está manteniendo Douro vuelve a abrir Bueno Es que no hay gente para trabajar en Douro Es que la cosa es que no hay gente para trabajar No es que no Ejército de defensa de Provenza Ejército Defensa Provenza Oh Que buena Guardado ¿Qué pasa? La madre que lo trajo Se va a lanzar a la república Alcalde Pues lánzate tú Va Te apoyamos Que bueno Y ahora volvemos a estar en guerra Bueno México Digo yo Que con 72.000 hombres Serás capaz de enfrentarte a A la república de California ¿No? Digo yo Joder Ha tardado cero coma en meterle baza Aquí rebeldes Pero rebeldes de qué Comunistas Estaría bien que ganasen los comunistas En Haití Y así Los comunistas Pondrían una base de misiles Para Estados Unidos Ya que en Cuba no se puede Porque Cuba es nuestra No somos comunistas Eso os tenéis que salvar ¿Eh? ¡Ey! ¡Ey! Estados confederados Anda que no Anda que no molaría Que explotasen los estados confederados Bueno ¿Vais a mandar tropas o qué? ¿No querrás que mande yo tropas? A ver Con el contingente que tengo Con el ejército de Cuba Tengo suficiente Para arrasar La república de Nueva California Dos veces Pero No sé Podéis hacer algo vosotros Bueno Francia ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido? ¿Te has sentado bien la paliza o qué? Y no las Y no Y repito No le ha ido mal O sea Lo único que Aquí sí Me gustaría saber Cuántas fábricas Provenza Hay que buscar Provenza Pues hombre Le hemos quitado Una, dos, tres Cuatro, cinco Seis, siete, ocho Es que No tiene más Solo puedes construir ocho Y pone ocho Xavi O sea Estamos bien Mejora esta No hace falta Trabajarla aquí Vamos a Aumentar a tope Además tenemos una de estos Está bien Dale Vamos a construir todas Porque necesito que estas 120.000 personas Se pongan a trabajar La verdad Así que Dale a todo Los quiero trabajando a tope Si es necesario Pues oye Que se distribuyan Por otros territorios Que tenemos Que otra cosa No será Pero territorios Joder Para trabajar tenemos Y fábricas Bueno Pues a eso estamos Sexta potencia en fábricas Terrible Y eso que hemos ganado Un montón de fábricas Ahora mismo A todo esto Hablando de Esto Vamos a mejorar No te esperabas Que te jodían Marsella Hay Provenza Así está la de estos Ostras Tú Que feo Oh Dios Esto es Esto es Esto es repulsivo O sea Esto es repulsivo Austria-Hungría O sea Lo que has hecho Por cierto Y esto tío Toscana Toscana Que está esferada Por el imperio ruso Y es satélite O sea Tiene una base de operaciones Cojones No me había ni fijado Pero que ha pasado Tío Que hemos hecho Que hemos hecho O sea Que hemos hecho con Italia Me se ha llamado por Italia Pero bueno Es lo que hay Y sigue siendo esferada O sea Vamos a ponernos a trabajar En esto Porque Así podemos echar A los franceses De aquí Que va a ser que no Pero Es que claro Es que Estados Unidos Tiene 5900 Ah Y le hemos Y le hemos metido Un palo En las ruedas A Partido Socialista Lol Le hemos metido Un palo En las ruedas Porque no sé Quien ha sido Que le ha pedido Le ha pedido Lo diré Reducir de estos Y le hemos Y se le ha arrebatado La república De De California Está guapo Y ahora Y ahora se está aprovechando Pues evidentemente México Hostia tío Es que le hemos quitado La ciudad De Los Ángeles Ha sido durilla Esta segunda guerra Ha sido durilla No nos vamos a engañar Ha sido durilla Se han hecho Guarradas muy grandes Entre el que me incluyo yo Pero esto es peor Porque partirle esto Joder Duro Y esto pues También está feo La verdad Está feo Solo me metería Otra guerra Con Francia Para quitarle Ahora Los territorios De home Pero bueno Aquí lo hemos hecho Para Todo esto Hay que fortificar Las posiciones Porque era La provincia Que tenía Más territorio Para acabar Con el De la Inglaterra Asunto Dale aquí Vale Necesitamos un poco Los conservadores Vamos a construir Fortificaciones Y aquí nos vendría Bien poner Un foco De burócratas Vamos a quitarlos Los de Abu Dhabi Porque no creo Que pase nada Y están No Están Casi Ahora si En todos los territorios Construyendo fortificaciones Estupendo El ejército occidental Se ha quedado atrapado Hasta que Bueno Vamos a intentar Mejorar relaciones Con el imperio Otomano Anda Hemos sido amigos Mucho tiempo No hace falta Ponerse así ¿Quién es? Amistoso Eh ¿Quién ha sido? Países bajos Le ha metido ahí La zarpa Juntar guerras Bueno Justificación de la guerra Que es curioso Que en este caso Si que no me está No me está afectando Para nada ¿Cómo va la flota? Todo esto Aquí al final He podido juntar la flota O no he sido capaz Si he podido Vale Estupendo Y esto es Sandakan Sandakan del imperio China ¿Qué pasa? A ver China Esto es aquí No ¿Dónde es? Es que Ah King Jai Y King Jai Está aliado Con Manchuria No Me metes en un fregado Innecesario Estoy bien así Me pillas muy lejos Me pillas muy lejos Hablando de lejos Vamos a mejorar La isla de Macao Hong Kong Y Macao Claro Ah Para aquí Ya vuelven a salir rebeldes Comunistas filipinos Bueno Ya para eso está El ejército Filipino Tienen dos barcos Bueno México Ya está haciendo su labor Ya va a reconquistar El territorio de California Estupendo Estos perezosos Deben adaptarse Si Esto ya está O aún no Esto aún se está haciendo Siguen haciendo más barcos Vale Ya tenemos aquí Vamos Ah Por cierto Lo primero que vamos a hacer Es Luego Crear Neonidad Coge los Ironclad Pobrecillos Han servido bien Pero El Covadonga El Arapil Y el Bailen Respeto por ellos Pero Va siendo hora de De jubilarlos Para que entre Joder Nueva Nueva sangre Vamos a mandarlos Por aquí Y la armada africana Evidentemente Tiene que volver A África Cuerno de África Donde tenemos La base actual Que bonito Yemen Ahí también Vamos a mejorar Estato mejorado Noop Algunos si Y otros no Vale Siguen expandiéndose Eso está bien Aquí también Abu Dhabi Está súper bien expandida Que es esto Tensión Ah vale Vale Aquí también Ya Aumenta por si acaso Vale Digo Es por la armada De Persia Vale Dos barcos más Que se junten En la coruña En guerra con la república De california Que era antes Que son comunistas Ah y la bandera Es la La actual No en teoría Tengo con estados unidos Y república Restauración de china China y corea Contra Quintia y manchuria Y Xinjiang Está la cosa seria Pero de momento Tiene pinta De que gana china A lo mejor Podemos saberlo No no Hay mucha gente Hay mucho lío Déjate Déjame tranquilo Déjame tranquilo Yo estoy bien con lo mío Hablando de lo mío Mejora Las islitas Que tenemos Vale Se está expandiendo Esta Ignoraba que La tuviera puesta Así que Bien Por mí Bien Y aquí también Se está expandiendo Todo se está expandiendo Y yo aún Aún Tío En Valencia Una bodega Imposible Que una bodega En Valencia Ya ha cerrado Respeto Aquí Este ya está también Bueno Pues un poco de paz Y tranquilidad Tú Aquí sí que sería la gracia Porque si nos declarasen La guerra Provenza pillaría Provenza pillaría Muy fuerte Que por cierto O sea ¿Qué es esto tío? Dejamos que se den Su propio curso Rendimiento Ardícola Trabajarán La filosofía De ser La polonia Ocupada Está feo Pero Todo sea para mejorar Vale Podemos poner aquí En lugar de De atraer inmigrantes De castilla Castilla Nueva Tú Vale En islas Iberia Es Iberia Islas ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Por qué están cerrando Tantas fábricas? Bueno La mayoría Es porque falta gente Lo cual es Bueno Porque eso implica Que puede venir más gente ¿Quién falta más? En Iberia Córcega Iberia Córcega Aquí La fábrica de coches Tú Dale Patrimonio Cémio Adelante Larga vida No está mal A ver Tenemos aquí Pero bueno Ya está bien Ya lo haremos En el siguiente Capítulo Tú Sufragista Tengo la de hambre Eso Ya está Llegamos Con el asunto Quiero que hay Un poco más De militancia De estos Eficiencia Administrativa Eso está bien Y Cultura Psicoanálisis Vamos a poder Vamos a sacar A Freud Hola Freud ¿Qué tal? Perdón Sí Ese es Freud ¿Sabéis qué? Lo vamos a dejar ya por aquí Que llevamos un ratito Espero que si os gustáis Le podéis dejar Un like Que siempre yo De suscribiros al canal Para seguir viendo Los últimos compases De la serie Pero bueno Lo llevo diciendo Varios capítulos Y aún sigue Pero bueno Dudo mucho Que haya una última guerra Esa está bastante Trambólica Pero no descartemos nada Siempre a Francia Se le pueden cruzar Las cables Otra vez O no Ya veremos En siguientes vídeos Hasta la próxima No O no O no No Gracias.